...de lo más realista y famosa es también la ginebra de Beatriz que la elabora artesanalmente y en alambique tradicional, como tiene que ser. A 50 kilómetros de Madrid está Ajalbir. Aquí he quedado con la vecina que más tiempo lleva, Carmen. A sus 90 años lleva 87 sin moverse del pueblo y todos los días se ocupa de abrir la iglesia. Carmen, ¿se puede? Hola. ¿Nos vamos a la iglesia? Vamos a la iglesia. Esta es la entrada de tu casa. ¿Qué es la entrada? Esto fue tienda, imagino. Tienda, sí. Qué bonito lo tienes. ¿Te gusta? Vamos a la iglesia. La iglesia es como mi segunda casa para manejar la primera. Y allí está el patrón. Y ese es el patrón, San Blas. ¿Y la patrona? La inmaculada Concepción. Vaya tarea te buscaste, Carmen, de venir aquí diariamente. Es precioso. La iglesia es preciosa. Pero lo que más bonito es, es el contenido. Porque ves esa casita dorada que hay. Ahí está el Santísimo. Y tú vienes a visitarle todos los días. Todos los días. Dejo a Carmen en su padre nuestro diario y me voy en busca de Antonio. El suyo es trabajar el hierro y forja esculturas imposibles. Antonio. ¡Hombre! ¿Cómo llevas a Cervantes? Yo llevo ya casi, casi. Tengo ya falta de sacarle las canas. Se parece bastante. Yo creo que no le queda mucho. Sí, ya no mucho. ¿Y esto cuánto has tardado en hacerlo? Contándolo todo como unos seis meses. ¿Y todo esto de hierro? Es chapa, chapa hueca. Lo he ido construyendo poquito a poco, poniéndole trozos. ¿Y salió Cervantes? Ya salió Cervantes. Así es como empieza el trabajo. Así es como empieza el trabajo. Este no será Felipe. Este. Este es Felipe. Este es Felipe. Sí, sí. Entonces, bueno, pues ves el perfil. Ya le he sacado conforme al dibujo. Antonio, ¿lo vas a hacer con barba o sin barba? Voy a hacerlo con barba. Espero que no se la corte, ¿no? De aquí a que acabe se la afeita. ¿Esto para qué es, Antonio? Esto es el pelo. Lo primero hay que emberezarlo, claro. Es algo así aproximadamente. Antonio, vamos a hacernos una foto. Ah. Luego te la paso y me pones detrás de Isabela Católica. Eso está hecho. Es la siguiente. Gracias. Sí. Adiós. El día a día de Beatriz está entre alambiques. Aquí se destila la ginebra más castiza de Madrid. Ha pasado de tener ocho ingredientes a dieciocho. Beatriz. ¿Qué tal? ¿Qué estás haciendo? Pues mira, ahora mismo me pillas pegando fruta. ¿Y esto para qué es? Porque vamos a elaborar ginebra de fresa ahora mismo. ¿Y de dónde es la fresa? De aranjo. ¿De la tierra? De la tierra. Va a ser de otra manera. ¿Te ayudo? Muy finito, ¿vale? Porque solo utilizamos la piel. ¿O sea que esto no lo utilizamos? No, eso luego nos lo comemos. Pues ahora cogemos todo esto, ¿vale? ¿Y dónde lo llevamos? Pues mira, lo vamos a meter aquí, en este depósito. Esto es una base de alcohol. ¿Y cuánto tiempo tiene que estar aquí? Pues esto lo dejamos de siete a diez días. Este, por ejemplo, ya lleva aquí siete días. Tiene colorcito. Y ya tiene el propio color que ha dado la fruta. ¿Seguís utilizando el alambique tradicional? Sí, utilizamos el alambique tradicional porque esto es como el puchero de la abuela. Y aquí tenemos el chorrito. El buen hacer de sus vecinos bien merece un brindis. Salud, y con este buen sabor de boca vamos a seguir...